En mi última actuación canté Sentía de Mecano. Me gustó mucho la canción y lo que me transmitió en el escenario del público. Irene me dio una impresión fabulosa porque fue como ver a Audrey Hepburn, una versión intelectual maravillosa. Cuando yo compongo la verdad es que soy bastante intensa, pero creo que me gusta esta manera de vivir la vida. Irene transmite una energía muy tranquila, una energía muy sosegada. Me pareció una persona muy atractiva. Mis compañeros, alguno me dijo que me vestía para que no me vieran. Y luego cuando me vi con el look me sentí muy cómoda y muy conectada con el entorno. Las películas de Audrey en los 70, como dos en la carretera, pues yo creo que ahí es donde se fijó mi inspiración para que los verdes, estos verdes forestales y esta purpurina afloraran en el maquillaje. La primera vez que me miré al espejo después de que Valta me maquillara, pensé ¡guau! La fuerza del look recae directamente sobre la mirada. Habrá gente que le interese más esa interacción entre las pestañas y sus ojos, y otros verán el verde y el chisporroteo de las purpurinas, pero es en ambos casos la mirada la que llama la atención. Cuando vi el maquillaje de los ojos con tanta purpurina de color verde, me encantó. Me encantó y fue como meterme más aún en la canción de Meccano. Este look es transparencia, equilibrio y sobre todo foco en los ojos.